Fuertes fríos en gran parte del planeta y para qué salir de tu casa cuando puedes quedarte todo el fin de semana viendo la mejor programación deportiva aquí en Fox Sports. Y vuelve el sábado el espectáculo de la Fórmula E a las pistas. Los monoplazas eléctricos encienden sus motores por primera vez en el 2015 y lo hacen en Buenos Aires, Argentina. No te lo pierdas a las 12 y media. Arranca la Liga MX y con ella la ilusión del Cruz Azul con la única meta puesta en el campeonato. Mismo que no llega desde hace 17 años y en la jornada uno se enfrenta al Pachuca. Este sábado a las 7. Y la pregunta que nos hemos estado haciendo en meses, Cristiano, Messi o Neuer, y la respuesta la tendremos el lunes, es a llevar a cabo el máximo trofeo jugolístico para saber quién es el mejor deportista del planeta a las 11 de la mañana. Y recuerda que aquí tenemos los mejores Juegos Divisionales este fin de semana. Yo soy Jimena Sáchez, la chica del clima para lo mejor de Fox Sports. Juegos Divisionales este fin de semana.